Pese a que se contemplaba este 8 de julio el comienzo de funciones de la Secretaría de Seguridad en el municipio, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo, informó que se encuentran a la espera de la publicación del acuerdo que existe en ayuntamiento para comenzar de manera oficial con el arranque de la misma. Explicó que el retraso que se presenta en la publicación se debe a la demanda que tiene el periódico oficial, sin embargo, se espera que sea en el transcurso de la semana cuando se cuente con una fecha de publicación. Señaló que hasta el momento se desconoce el número de personal que se requerirá para operar en la misma, siendo solo la contratación del encargado y titular de la Secretaría la que se contempla. Finalmente, el funcionario reiteró que aún se considera como principal candidato a Roberto Hugo Arias como encargado de la Secretaría. En esta semana, de acuerdo a lo que hay ya de espacios comprometidos, nos podrían decir probablemente la fecha de cuando se publique. Yo creo que va a estar lo más pronto posible y en cuanto a la propia determinación legal de los cuatro días después de la publicación no lo permita. Ojalá y creemos que sea dentro de este mismo mes. Con imágenes de Rocío Aguirre e información de Mildred Mendoza, Vía Noticias.